Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Creo que en este momento están conectándose aún, ¿verdad? Son las ocho en punto. Tenemos por ahí unos minutos todavía para esperar que los demás se conecten y así poder comenzar la clase de este día. Espero pues que todos hayan resuelto ya, ¿verdad? El laboratorio de medio curso. Para que ya no estén aún pendientes con laboratorios pasados, ¿verdad? Ya vamos al día. El día de ayer dejamos ya iniciado el tema de ahora que es que iniciamos la sección 3, ¿verdad? Y nos toca el tema de la validación de datos. El día de ayer les estuve mostrando el ejemplo de para qué se utiliza una parte de la herramienta de validación de datos que es marcar, ¿verdad? Los datos que no coinciden con la validación que hemos aplicado a las celdas. Esto les decía que era para la parte de cuando ya tenemos los datos introducidos en las celdas y posteriormente vamos a aplicar la validación de datos. Aplicar esa opción que nos da esta herramienta, ¿verdad? De validación de datos. Así es que, pues, este día comenzamos, ¿verdad? Y hoy sí vamos a descargar la plantilla ya de trabajo para que podamos ya todos hacer las diferentes prácticas, ¿verdad? Ahí hay como tres hojas, les comentaba, y posteriormente vamos a hacer otra, ¿verdad? Que en el camino podamos, en el desarrollo de la clase podamos ir mencionando lo que siempre les digo, ¿verdad? Todos vamos participando, aprendiendo. Tal vez alguien comparte otra forma de cómo ha utilizado la validación de datos y así, pues, se enriquece, ¿verdad? El contenido y ahí lo vamos desarrollando. Muy bien, vamos a comenzar. El objetivo de esta clase, ¿verdad? Es lograr que los estudiantes utilicen la validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas, las celdas a las cuales apliquemos lo que es la validación de datos. Dice que use la validación de datos para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear las listas despegables. Aquí está un ejemplo, ¿verdad? En donde seleccionamos lo que es la opción de número entero y aquí tenemos el mínimo del 50 y el máximo 100. Bien, aquí mencionábamos que tenemos todas las opciones que tenemos en la pestaña de configuración para aplicar la validación de datos, que es número entero, la de decimal, lista, que es para crear la lista desplegable, la fecha, ¿verdad? Para restringir las fechas, restringir también las horas, selecciona el formato o ya lo tiene predeterminado, se trabaja en formato de 24 horas. Longitud del texto, ¿verdad? Para especificar qué tamaño tiene que tener una cadena de texto, ¿verdad? No solo una palabra, sino en general una cadena de texto. Y el personalizado que les mencioné, que es el que permite pues trabajar lo que son las fórmulas, ¿verdad? Esta herramienta de validación de datos, perdón, se encuentra en la pestaña datos y para aplicarla pues se selecciona una condición, ¿verdad? Define, dice, el resto de valores obligatorios de permitir y datos según su elección, ¿verdad? También les mencionaba el mensaje de entrada, el mensaje de error, ¿verdad? Ya que hay tres categorías de mensaje de error. A partir de ese momento, dice, cuando el usuario intente escribir un valor que no sea válido, aparecerá una alerta de error con el mensaje personalizado. Ya que podemos personalizar también lo que son los mensajes, ¿verdad? O sea, una es el mensaje que ya el programa tiene predeterminado, pues, y otro es el mensaje que nosotros queramos ponerle. Tanto el mensaje de entrada como el mensaje de error lo podemos personalizar. Vamos de nuevo a ver el video, ¿verdad? Para ubicarnos con lo que vamos a trabajar ahora. Y posteriormente iniciamos a trabajar con la plantilla de validación de datos. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta validación de datos. La validación de datos en Excel se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Una de las opciones más utilizadas de la validación de datos es crear una lista desplegable. A continuación, a través de esta plantilla de trabajo, te voy a mostrar cómo realizar tres opciones de configuración de validación de datos. El ícono de validación de datos se encuentra en la pestaña Datos. Hacemos un clic sobre su ícono para abrir este cuadro de diálogo, en el cual encontramos las opciones para la validación de datos. Primero, en el campo Permitir, vamos a ver todas las opciones que tenemos a la hora de configurar la validación de datos. Cualquier dato, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizada. También tenemos en la pestaña Mensaje de entrada y mensaje de error. Estos mensajes se configuran para ayudar a los usuarios a orientarlos al tipo de datos que deben de introducir dentro de las celdas. En este caso, te mostraré que hay tres tipos de mensaje. El alto, el de advertencia y el de información. Dependiendo del tipo de mensaje que selecciones y que configures, los usuarios podrán dejar establecidos los datos dentro de la celda, ya sea que estos sean correctos o ya sea que estos no sean correctos. Pero deben de orientarlos a través del mensaje de error el tipo de dato que ellos deben escribir. Primero, vamos a seleccionar la celda donde queremos establecer la configuración para el tipo de dato que van a introducir. Una vez seleccionada, abrimos el ícono de la validación de datos. En este caso, dice, la configuración que voy a establecer es que los usuarios puedan introducir únicamente números enteros. En este caso, en permitir, selecciono números enteros entre. Aquí podemos establecer un número mínimo. Voy a establecer que el número mínimo que van a poder introducir es 10 y el número máximo va a ser 99. Ahora vamos a comprobar. Si yo escribo 25, no habrá ningún problema. El problema será si yo escribo 100. Bien, como ves, ese dato no está configurado para que quede establecido dentro de las celdas. Y aquí está el mensaje que no me dejará dejar ese dato establecido. Dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si le damos cancelar, el dato se va a borrar. Muy bien, continuemos con otra validación de datos. También podemos establecer en el caso de las fechas. Vamos a seleccionar la opción fecha y aquí vamos a establecer una fecha inicial. Por ejemplo, 1 de enero del año 2010. La fecha final es 1 de enero del 2015. Solo hay un rango de 5 años en el cual los usuarios pueden introducir una fecha. Voy a escribir una fecha, 12 de mayo del 2017. Esta fecha no coincide con el rango establecido, por lo tanto, no quedará activa dentro de esa celda. Voy a escribir una fecha que coincida con el rango de esa celda establecida, 12 del 12 del 2014. Ahora sí, ese dato lo puedo dejar establecido. Muy bien, pasamos a la siguiente hoja donde encontramos la creación de listas con validación. Esta opción es muy útil cuando queremos que los usuarios únicamente seleccionen a través de una lista desplegable una de las opciones disponibles. Y así evitamos que estén escribiendo datos que no coinciden con los que necesitamos en ese rango. Voy a seleccionar todas las celtas de esta hoja. Ahora me vengo a validación de datos y ahora voy a elegir la opción lista. Aquí puedo seleccionar la lista de origen que quiero que contenga esa celda. Estos datos pueden estar dentro de esta misma hoja o pueden estar en otra hoja de cálculo dentro del mismo libro de trabajo. Una vez seleccionados, venimos a ver que en cada una de estas celtas se encuentra esta flechita que me indica que es una lista desplegable con las diferentes opciones que yo puedo elegir. A esto se le llama lista desplegable con validación de datos. Muy bien, pasamos a la siguiente opción que es la validación de datos personalizada, la cual nos permite a través de una fórmula evitar que los datos que se introducen en una determinada fila o columna sean repetitivos. Tengo este ejemplo en donde los códigos, tú sabes que son muy fáciles de confundir debido a que contienen letras y números. Vamos a configurar la columna C para evitar que los códigos que se introduzcan sean repetitivos. Elegimos la opción personalizada y vamos a establecer la fórmula. En este caso vamos a utilizar la función contar sí, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda o la escribimos de una vez C, dos puntos, C, punto y coma, C8, que es el rango donde inician los datos. Cerramos paréntesis, signo igual y escribimos el número uno. Ahora veamos, en este caso, si yo borro este código y al escribir uno repetitivo como el número dos que ya se encuentra, me va a aparecer el mensaje de error. Por lo tanto, los únicos códigos que se pueden escribir deben de ser sin que se repita del número uno al diez en adelante. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase de la validación de datos. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Bueno, hoy sí, comenzamos entonces a trabajar en nuestra plantilla de validación de datos. Mire, aquí va a encontrar, cuando usted la abra y la descargue, la validación de datos uno, validación de datos dos y validación de datos tres. Y aquí, pues, podemos agregar otras, ¿verdad? Para nosotros, pues, hacer otros ejemplos. Entonces, aquí vamos a hacer algunas de estas opciones. Aquí está ya la lista. Mire, cuando ya tenemos validación de datos y los queremos borrar, ¿verdad? Le hacemos clic en la opción borrar todos. Esto creo que también ya tiene. Ya tiene las fechas, entonces los borramos. Borremos este también. Mayor o igual que uno. Vamos a borrar todos, ¿verdad? Los que tengamos ahí. Y aquí creo que nos falta hacer el de largo de texto, pero aquí lo vamos a ir haciendo. Vamos entonces a trabajar con, dijiste un número positivo. El día de ayer, ¿verdad? Los que estuvieron conectados, se recuerdan que les mostré esta opción, ¿verdad? De rodear con un círculo los datos no válidos. Y cuando ya los ha marcado y usted los ha identificado, pues, entonces, borrar los círculos de validación, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a trabajar. Aquí se configura el mensaje de entrada. El mensaje de entrada, ¿verdad? Es para orientar a las personas en qué tipo de datos deben de introducir en esas celdas. Y el mensaje de error es el que va a establecer para que se muestre que cuando se introduzca un dato en esas celdas, pues, no lo deje establecido, ¿verdad? Ayer les mencionaba que alto es el único mensaje que no deja que los datos que no coinciden con esa validación de datos queden en las celdas. Entonces, a diferencia de estos, ¿verdad? Este le tira este mensaje de referencia, usted le hace clic en aceptar y se los va a dejar establecidos. Este otro, igual, dice mensaje de información, ¿verdad? Él ya predeterminado le va a mostrar un tipo de mensaje. Usted, si lo quiere personalizar, lo puede escribir aquí. Pero también le va a dejar los datos establecidos al hacerle clic en aceptar. Entonces, pues, si están cerradas, ¿verdad? El contenido de esa celda que no se requiere o no se acepta que se dejen datos que no coinciden con esos criterios, el que tenemos que seleccionar es el de alto. Entonces, nos venimos a la configuración y aquí donde dice cualquier valor, tenemos cada una de estas opciones, ¿verdad? Si queremos, en cualquier valor, ahí usted puede configurar cualquier valor, ¿verdad? Se va a introducir en esa celda, no va a haber restricción. Ahora, ya con los números enteros, ya entonces le abre todas estas opciones donde usted puede poner entre, no está entre, es igual, mayor o igual, menor o igual, ¿verdad? Entonces, ya podemos elegir aquí más opciones. Si elegimos decimal, ¿verdad? Igual aquí viene a configurar qué tipo de número decimal va a el mínimo y el máximo. La lista es a donde vamos a trabajar las opciones de las listas. Tenemos la de fecha, ¿verdad? Las fechas iniciales y las fechas finales. La hora también puede poner ahí un criterio, ¿verdad? En mínimo y máximo, pero no son la inicial, perdón, y la final, pero no son las únicas opciones. Puede poner menor, mayor o igual, ¿verdad? Es de ir viendo cada una de las opciones que podemos configurar. Esta longitud del texto, igual, mire, tiene todas esas opciones. Y la opción personalizada, pues, es la que tiene para que podamos establecer la fórmula que es el ejercicio que está en la hoja 3. Entonces, para digitar un número entero positivo, ¿verdad? Entonces, elegimos un número, números enteros entre, por ejemplo, lo voy a poner, el mínimo que sea el 1 y el máximo que sea el 10. Entonces, venimos, ¿verdad? Y escribimos el número 2, no hay ningún problema. Pero si escribimos ya el número 15, este es el mensaje de advertencia, ¿verdad? El mensaje de error que me va a dar. Y dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si le hacemos en reintentar, mire, aún no lo puede dejar establecido. Y si le hace clic en cancelar, le va a dejar el número anterior en el que sí cabe la validación de datos. En este ejemplo, porque acabo de agregar el 2. Si usted no ha agregado ningún número, le va a quedar en blanco esa celda, ¿verdad? Entonces, este, vamos a ver, voy a dejar el 5. Pero lo que voy a ir es a configurar el mensaje de entrada. Mire, aquí le vamos a colocar, ¿verdad? Escriba o digite un número entre el 1 y 10. Y ahí hacemos clic en aceptar, ¿verdad? Y cuando se haga clic en esta celda, pues nos tiene que aparecer el mensaje de entrada. Vamos a ver, ¿qué se hizo que ya no me salió? Ahí está. Ah, perdón. Entonces, el mensaje de entrada no me quedó en esta celda, sino que me quedó en esta. Por eso no me salía, ya decía yo. Es en esta, ¿verdad? Donde lo tenemos que establecer. Para ayudar a los usuarios, pues vayan a entender qué tipo de datos van a ingresar ahí. Ahí, ¿verdad? Cada vez que se le haga clic, va a aparecer el mensaje de entrada. Digite un número entre el 1 y el 10. Y ya, pues así las personas entienden qué es lo que tenemos que hacer ahí. Muy bien. Ahora, dijiste, dice un año entre el 2000 y el 2021. Esa fecha, pues está bastante abierta, ¿verdad? En ese caso elegimos la opción de fecha y aquí, pues solo le ponemos una fecha inicial. Quiero ver si agarra solo año. O hay que ponerle, vamos a ver, uno del 1. Del 20. Vamos a ver, aquí sería entonces la fecha final. Sería el 31 del 12 del 2021. Vamos a ver, si yo pongo entonces una fecha fuera de este tiempo, pues entonces nos va a dar el mensaje de error, ¿verdad? 5 del 12. Por ejemplo, del 22. Mire, ahí dice, ¿verdad? Que no coincide. Ahora que no ha ingresado ninguna fecha que cumple con esa validación, le hago clic en aceptar, mire, y le borra los datos. Cuando usted ya ingresó una fecha que cumple y después establece del 20 al 21. Ajá, lo que estaba probando era el criterio de colocar fechas que no coincidía, ¿verdad? Aquí solo lo he cerrado así en el año, pero ustedes pues pueden cerrarlo, ¿verdad? Con fecha de un mes, de 10 días, etc. Ahí pues es la configuración, ¿verdad? Lo importante de conocer. Vamos a ver. 12 del 12. Ah, pero es del 2000, es que ha quedado abierto entonces, pensé que era del 20 al 20, 21. 12 del 12 del 2000, ahí sí. Dijiste un año, dicen, del 2000 y el 20, 21, ¿sabes que tiene un margen de 21 años? Veamos del 2005. Aquí en el ejemplo quedó así, pero en el margen, cuando le puse el encabezado, vamos a ver, cuando le puse la... Aquí puede decir cualquier cosa, pero los datos que pusimos en la validación son los que cuentan. Mire, aquí lo puse del 20 al 20, 21, por lo tanto aquí solo es un año. Entonces vamos a arreglar esto. Para que cumpla con la condición. Ahora sí, entonces, solo acepta fecha durante ese año. Vamos a ver, 12 de agosto del 2020. Ahora sí, ¿verdad? Es que aquí ya había quedado ese criterio demasiado abierto. Pero como les digo, ¿verdad? Sí es importante que tenga coherencia el encabezado con lo que es la validación. Porque si aquí puede haber un margen de 20 años, pero aquí solo hay un margen de un año, pues entonces ahí no nos funciona, ¿verdad? Y aquí dice, seleccione un día de la semana. Mire, vamos a ver varias formas de crear las listas de validación, ya que son tan útiles, ¿verdad? Vamos a ver la primera forma de crear una lista de validación. Estas las podemos crear tanto agregando los datos como lo ve en el video. Y también tengo la otra forma que en el video no la puse. Pero es guardando, ¿verdad? Un rango de celda ya con un nombre y posteriormente llamándola aquí con el signo igual. Pero cuando tenemos este... Pocos datos. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Los podemos nosotros, si usted nada más va a crear una lista con tres, cuatro datos, fácilmente los puede escribir separados por punto y coma. Y entonces ya no necesita digitarlos o tenerlos en otro lugar. En este caso, que los datos son pocos. Quiero ver. Con punto y coma es que agarra. Si los pone con coma, le van a aparecer así seguidos. Y después del punto coma, vamos a ver, le damos espacio. Vamos a ver si nos apareció bien. Sí, ahí está. Miren. Si en vez de la coma, nosotros le ponemos a uno... Si en vez del punto y coma, a uno le ponemos coma, ¿verdad? No nos va a funcionar. Y ese dato nos va a aparecer unido. Miren. Jueves y viernes aparece unido por lo que es la coma, ¿verdad? Entonces, únicamente reconoce el punto y coma. Y después damos el espacio. Y ahí tenemos ya nuestra primera lista desplegable con validación de datos. Vamos entonces al siguiente ejemplo. Bueno, aquí no lo tenemos. Pero aquí veamos lo que son las otras opciones, como lo es el de la hora. Miren. El de la hora igual, ¿verdad? Reconoce una hora inicial. Por ejemplo, le voy a colocar aquí lo que es las 8 a.m., ¿verdad? Y aquí una hora final a las 5. Vamos a ver, 5 p.m. Vamos a ver cómo lo reconoce. La hora de finalización debe ser igual. Hora inicial, 8 a.m. Hora final, entonces nos está pidiendo. Él está reconociendo las 5 como las 5 de la mañana. Entonces, vamos a colocarle lo que son las 5 en formato de 24. Serían 17, ¿verdad? Serían las 17 horas. Y ahí él sí ya lo reconoce. Miren. Aquí únicamente le voy a agregar hora para que lo identifiquemos. Y aquí, pues, tenemos que establecer, ¿verdad? Una hora. Por ejemplo, si nosotros agregamos las 6 de la tarde, miren, no lo va a reconocer, ¿verdad? Y si colocamos las 6 a.m., tampoco coincide porque hemos puesto de las 8 de la mañana a las 12. Entonces, vamos a colocar la 1. Vamos a ver, en este caso habría que ponerle una p.m. Y ahí sí, miren. Ahí sí, él ya no lo identificó, ¿verdad? Que son las 13. En el caso de las horas de 24 horas. Y ahí, pues, él ya nos dejó ese texto, ¿verdad? Veamos con las 12, a ver si no nos da problema. No, no nos da problema. Lo identificó él, pues, como 12 p.m., ¿verdad? O sea, las 12, pues, del mediodía. Pero ya lo identifica como p.m. Muy bien, eso es entonces en cuanto a la hora. Veamos el siguiente que nos falta, que es la longitud del texto. En este, pues, ¿verdad? Usted tiene que seleccionar qué número quiere, por lo menos, que tenga una cadena de textos. Vea si quiere que se escriban, por lo menos, nombres completos. Y aquí, pues, el máximo, yo creo que lo máximo que tiene un nombre completo es 15 caracteres, ¿verdad? Aún con los espacios. Entonces, veamos. Si escribimos menos, igual nos va a dar error, ¿verdad? Si ya escribimos más, por ejemplo, hola. ¿Cómo estás? Dos, cuatro, cinco. Él va a contar, inclusive, los espacios. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Ahí ya hay doce. ¿Cuál fue el número mínimo que le puse? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. ¿Por qué no me lo...? Deja, quiero ver cuál es la longitud. De diez a quince. El mínimo es diez. Aceptar. Y tendría que reconocerlo porque en el mínimo ya tengo diez. Ya nos pasamos. Vamos a ver, a intentar. No nos deja corto, no nos deja largo. ¿Qué configuración? Veamos qué configuración ha agarrado. Lo vamos a borrar y la venimos a aplicar de nuevo la longitud del texto entre lo mínimo, digamos, que sea cinco. Vamos a cambiar los números y el máximo que sea diez. Ahí está bien que me dé error porque... Pero ahí ya hay cinco. Ahí sí ya lo dejó, mire. Cinco nos lo dejó. Vamos a ver. O no incluye los espacios de esta opción. Entonces no se le pueden dar espacios. Yo pensé que esta opción contaba los caracteres, pero entonces no cuenta los espacios como caracteres. Menos de cinco, un máximo de diez. Vamos a ver. Aquí ya cuando nos pasemos de diez, entonces ya no nos va a dejar tampoco. Pero entonces hay que tener en cuenta que en esta opción no incluye los espacios. Al dar espacio, él no lo cuenta como un carácter, como una longitud del texto. Pensaba que se podía utilizar como para establecer en omitir blanco. Perdón, no me fijé de esta opción de omitir blanco. Quiero verlo. Aplicar estos cambios. Aquí está, es cierto. Tiene que desactivar esta opción entonces para que nos deje poder poner los espacios. Aquí está ya. No, no, nos agarra de nuevo, miren. Dijimos, hola, ahí. Ahí sí me deja, porque ya llegó a cinco. Y le quitamos, omitir blanco, dice. Longitud del texto, entre. Lo teníamos desactivado, ¿verdad? No sé si a alguien le funcionó. Ah, bueno, quizás no me había agarrado la opción al quitarlo. Quizás tenía que quitarlo y volverlo a poner. Hoy sí, miren. Hoy sí cuenta estos espacios. Hoy sí no funcionó. Entonces aquí hay que activar esa opción, pero yo ya la había desactivado. Y de nuevo me dio error para que nos deje ingresar una cadena de texto. Y tal vez no me he pasado de 10. Y ahí ya me pasé de 10. Por eso ya no me dejó terminarlo así, ¿verdad? Con el hola, ¿cómo estás? Entonces hay que tener un poquito ahí de cuidado con esa opción de la longitud del texto. Y ver si esta función está ya desactivada. Ver si ya está desactivada para que nos deje poner una cadena de texto. Pues y colocando lo que son los espacios, ¿verdad? Vamos entonces al siguiente ejercicio. Mire dónde tenemos. Aquí tengo lo que es validación de datos. Mire, sueldo dice válidos entre 300 y 500. Esta ya lo tiene. Y aquí está configurado el mensaje de error, no solo al que nos tire el del sistema, sino que también les dije que en ese espacio usted podía colocar, ¿verdad? O un mensaje personalizado. Y ahí dice, si su sueldo es mayor de 500, favor llenar el siguiente formulario. Le da reintentar y se lo va a, no se lo va a dejar establecido. Le da cancelar y se lo va a borrar, ¿verdad? Entonces aquí ya hay, creo que todas estas celdas, mire, ya está con esa, con números enteros entre 300 a 500. El mensaje de entrada dice sueldo válido de 300 a 500. Y el mensaje de error que aquí es donde le viene a, lo viene a personalizar con la opción que dice, sí, ah, pero aquí dice, aquí hace falta. Si su sueldo, digamos, es mayor a 500, favor llenar el siguiente formulario, ¿verdad? Para que quede ya más personalizado. Entonces, dice si su sueldo es mayor de 500, favor, ahí está. Y aquí, pues, ya le da cancelar y le va a borrar, ¿verdad? Mire, aquí está mensaje de entrada para que podamos personalizar lo que son las fechas, fechas no válidas, dice. Y en el mensaje de entrada dice fechas válidas del 2010 en adelante, ¿verdad? Quiere decir que aquí está la fecha inicial del 15. Y no es solo del 2010, sino que es del 15. Ahí hay que cambiar entonces el mensaje de entrada. Hay que personalizarlo para que sea desde el 15 de mayo del 2010 al 8 de mayo del 2021. Esas son las fechas que están aquí agregadas, ¿verdad? Entonces, habría que modificar este mensaje de entrada porque de fechas desde el 2010 podríamos poner, por ejemplo, el 5 del 2 del 2010. Y no nos va a dejar, ¿verdad? Y es una fecha del 2010, pero ahí incluye está la restricción de que es o la fecha seleccionada de que es desde el mes de mayo creo que está. Entonces, aquí en los departamentos vamos a hacer la siguiente opción de la lista con validación. Mire, la lista con validación, ¿verdad? Le mostré la primera opción que es a donde usted viene y escribe porque solo son dos, tres opciones las que tiene para crear la lista. Ya cuando tiene mucho más datos, ¿verdad? Entonces, viene y lo selecciona a través de este iniciador, ¿verdad? Y viene y selecciona los datos donde ya los tiene. Aquí en el ejemplo están aquí a la par, pero lo más práctico aquí es que estén en otra hoja de cálculo, ¿verdad? Este iniciador de lista de validación de datos nos permite abrir otras hojas de cálculo para irlas a agregar. Y aquí se agregan ya como referencia absoluta para fijarlas que no se muevan. Y posteriormente le hacemos clic en aceptar, ¿verdad? Y aquí ya solo venimos a seleccionar cada uno de los departamentos. Fíjense que por lo general a veces aquí la gente se equivoca en que solo coloca aquí en la primera celda de la lista. Y cree que al hacerle clic aquí ya se le van a llenar todas las celdas, ¿verdad? No, si cada uno es, son diferentes las celdas a donde se tiene que ir seleccionando un departamento a la hora de crearlas. Tiene que agregarlas todas a la selección porque en cada celda va a haber que llenar, ¿verdad? O seleccionar un departamento. Entonces esto es en cuanto a la lista. Ahora, antes de pasar a la personalizada donde tenemos la fórmula, quiero ver. Aquí he agregado estas otras hojas para hacer otros ejemplos. La otra forma de crear una lista, voy a ocupar los datos estos, mire. Es que antes de crear la lista, usted selecciona, ¿verdad? Lo que es todas las celdas y les asigne un nombre. Por ejemplo, a todo esto lo puedo llamar artículos. Y esto no es salirse del tema, ¿verdad? Simplemente es la lista con validación de datos con nombre de rango de celda porque este es un rango de celda, no es solo una. Entonces, cuando ya tenemos aplicado el nombre a los rangos de celda, ¿verdad? Si usted quiere ver en la hoja si hay nombre de rango de celdas, esa opción se encuentra en la pestaña fórmulas, administrador de nombres. Miren, y aquí está ya, ¿verdad? El nombre que le he asignado a esas celdas. Se llama artículos y los valores son los productos o los artículos que están ahí dentro de todo el rango que seleccioné. Entonces, venimos y decimos, quiero crear la lista aquí, ¿verdad? La quiero crear dentro de la columna C. Entonces, selecciono todo esto para que me muestre las flechitas de la lista con validación. Y me vengo de nuevo a la pestaña datos. ¿Verdad? Validación de datos. Lista. Y aquí en origen no vamos a ir a buscar ningún dato, sino que los vamos a llamar, ¿verdad? Colocando el signo igual. Y aquí vamos a escribir el nombre tal y como se lo escribimos allá. Artículos, creo que le puse con ese. Vamos a ver, aceptar. Miren. Y entonces ya hacemos la lista, ¿verdad? Con el rango de celdas. Sin tener que irlo a seleccionar, sin tener que escribirlos nosotros, sino que ya agregados ahí todos los que incluían en el rango de celda, pues con ese rango los agregamos, ¿verdad? Y así los podemos ir creando. Esta es la manera en la que, o la forma en la que más se utiliza para crear las listas con validación de datos. Vamos a la siguiente opción. No hay preguntas hasta el momento. Estamos bien con todo esto. Nos quedó claro cómo vamos a guardar los nombres en los rangos de celda, ¿verdad? Eso también es tema de Excel básico. Por ahí está. Y se trabaja mucho en lo que es Excel avanzado. Lo puede hacer desde el cuadro de nombre o en la pestaña fórmulas, en lo que es asignar nombre, ¿verdad? O el administrador de nombres. Hay tres formas de cómo lo puede asignar. Y lo único que no puede asignar son espacios, ¿verdad? Si usted quiere colocarle dos palabras, pues tiene que separarlas por un guión, porque ahí no podemos dar espacio. Y tampoco podemos colocar lo que son dos nombres de rangos de celdas iguales, ¿verdad? Dentro de todo el libro, ni siquiera que aquí va a haber uno que se llame artículo y aquí va a haber otro con artículo, no, ¿verdad? En todo el libro no pueden existir dos rangos de celdas llamados iguales. Ya sea una celda o un rango de celdas a la cual le asigne el nombre. Pasamos entonces al siguiente ejercicio, que es la validación de datos número 3. La he llamado y es la opción personalizada. Miren, nos vamos de nuevo a validación y esta pues la va a encontrar en la última opción. Aquí ya me aparece seleccionada porque seleccioné las celdas y como dentro de cada una de estas celdas está esta fórmula, ¿verdad? La cual se hace para evitar que los datos que se agreguen en cuanto a los códigos, lo he hecho, sean repetitivos, ¿verdad? Como lo digo en el video, pues a veces, ¿verdad? En cuanto a los números, los códigos, puede ser que se repitan a la hora de asignarlos, ¿verdad? Entonces se utiliza esta función. Aquí en esta validación de datos personalizada hay bastantes fórmulas que usted puede colocar. Esta de contar sí es nada más un ejemplo, ¿verdad? Pero puede ser también una función anidada, como lo es para establecer que no se repitan los datos, que sería esta agregada junto con otra para establecer la longitud del texto que se va a agregar, ¿verdad? Entonces ahí es de buscar, o como le digo, otros ejercicios, o ver qué tanto le funciona la validación de datos con fórmulas, ¿verdad? Con la opción personalizada. Entonces esta fórmula dice igual contar punto sí, abre paréntesis, sé, porque estos códigos están en la columna C, dos puntos, C punto y coma, C8, o sea, inician, ¿verdad? En el C8 en adelante, cierra paréntesis, igual a uno. Si usted quiere que se repitan dos códigos iguales, ¿verdad? Entonces en vez del igual a uno, usted le cambia igual a dos. Y dentro de esto, entonces vamos a poder tener dos códigos repetidos, cero, cero, tres, miren. ¿Qué pasó? Que no me lo reconoció, cero, cero, a, cero, cero, tres. Vamos a ver. Cancelar. Vamos a ver qué es lo que no agarró. Creo que solo no estaba establecida en todas las celdas y por eso la borró. Vamos a ver, dijimos que era igual contar punto sí, agregamos el rango de la celda, ¿verdad? En ese caso está en la C, dos puntos, dijimos, de nuevo la C, punto y coma, para que sea de C a C. Y aquí es donde vamos a poner C16, creo que llega hasta la 16. Vamos a ver. Cerramos paréntesis, agregamos el signo igual. Vamos a ver de nuevo igual a dos. Vamos a aceptar. Voy a borrar este para poner cero, cero, uno. Miren, no me lo está agarrando, creo que lo voy a hacer seleccionando, vamos a ver. Seleccionando toda la C, entonces, toda la columna C. Aceptar personalizada, igual contar punto sí. C, dos puntos, c, punto y coma, vamos a ver desde la C1 que lo agarra entonces, igual a, voy a probar primero con el 1, igual a 1. Vamos a ver si no vamos a poder repetir. Ahí está bien, no nos dejaría repetir. Porque le pusimos 1. Vamos a ver, ahí lo cambia. Vamos a ver al cambiarle al 2 entonces. 2. Y ahí está, mire. Entonces, lo ideal es hacer la selección desde el encabezado, ¿verdad? Seleccionar toda la... ¿Por qué se pone ese C? Es la referencia de la celda. C, dos puntos, y como no le estoy colocando C1 a la C16, entonces únicamente la deja libre para que la pueda indicar toda la selección. O sea que si yo continúo aquí tratando de poner esos códigos abajo, abajo de la tabla, tampoco me va a dejar, ¿verdad? Porque no he seleccionado solo esto, porque al seleccionar todo el rango, fíjense que a veces da error. No me da error cuando hago esta selección completa de toda la columna, ¿verdad? Y como le mencionaba, pues la C es C, dos puntos. La C, dos puntos, es para hacer referencia en toda la columna C. Si usted tiene los datos en otra, pues ahí, vea, tiene que poner esa otra. Y el igual, ¿verdad? Es el número de veces que lo va a poder repetir. Mire, ahí me quedaron dos códigos, uno, porque le dejé, ¿verdad? El número dos. Si le dejo el número tres, entonces me va a poder dejar repetir tres veces el mismo código en ese caso. Vamos a ver. Lo voy a cambiar a este a dos, tal y como es. Y ahora que ya le corregí el uno, ¿verdad? El repetir ese mismo código es el que no me va a dejar. Esta fórmula se utiliza, como les decía, para no colocar valores repetidos. Este entonces es nueve. Muy bien. Pues estas son las diferentes opciones de validación de datos, ¿verdad? Como les decía, este es solo un ejemplo de lo que son las opciones personalizadas. Hay muchas más fórmulas. Algunas son, como les comentaba, anidadas, ¿verdad? A esta se le agrega aquí otra fórmula para establecer el arco, ¿verdad? De ese texto que sea igual a un número determinado de caracteres, que no sean repetidos, que solo sea texto o que solo sean números. Entonces, esto se hace aquí en esta opción personalizada. Y la lista, ¿verdad? Que fue el otro ejemplo que vimos, ¿verdad? En el cual guardamos los nombres o los datos, ¿verdad? Miren, con lo que es los nombres al rango de celdas en el administrador de nombres de la pestaña fórmulas para que así al momento que hagamos la lista no andemos ni abriendo la otra hoja donde están los datos ni haciendo la selección, ¿verdad? Únicamente con el signo igual llamamos ese rango de celdas y escribimos pues el nombre tal y como le asignamos a ese rango de celdas. No sé si ahí alguien tiene dudas, preguntas o todos los ejercicios que hicimos nos quedó claro. Bastante claro. Bueno, muchas gracias. Veamos, dice, don Miguel dice, todo bien. Y los demás, hay alrededor de 16 conectados. Todos, pues, como les decía, algunas cosas pues no están ahí en la plantilla, ¿verdad? Pero ustedes, pues, practiquen las otras cosas, ¿verdad? Al menos la de la fórmula que es la que quizás... Todo bien. Bueno, gracias. La de la fórmula que quizás... Amílcar, todo bien, gracias. Quizás la de la fórmula que no es muy claro, pues ahí la voy detallando, ¿verdad? Geraldina dice, hay que practicar para reafirmar los ejercicios. Exacto, Geraldina. Solo si practicamos, pues ahí podemos ir haciendo, ¿verdad? Los ejercicios. Y si ustedes los practican en otro momento, no tal vez ahorita a la hora de la clase y tienen alguna duda o algo, pues, ¿verdad? A la hora de la clase podemos de nuevo ver, ¿verdad? No vayan a tener pena o decir el ejercicio de ayer a mí ya no me salió, pero ya ella está dando otro tema. No le voy a preguntar porque no nos vamos a tardar mucho tiempo en ayudarle o en resolverle. Me dice, ¿puede, por favor, mostrar la tabla de artículos en la hoja 4, Ricardo? Aquí está, don Ricardo, la tabla de los artículos. Ah, o quiere esta, perdón. Aquí están los artículos en la hoja 3. Le asigné el nombre a todos estos artículos y los vine a hacer la lista aquí en la hoja 4. Para demostrarles, ¿verdad? Que es más práctico tener los datos en una hoja y crear las listas en otra. La tabla donde lo personalicé. Lo personalicé. Espérenme, no lo entiendo. Aquí está la tabla. Ah, lo que hice fue seleccionarlo y aquí en cuadro de nombre venirle a asignar el nombre. Ahora, donde lo vine a personalizar, lo voy a hacer de nuevo aquí. Solo selecciona las celdas a donde quiere crear la lista. Selecciona las celdas a donde quiere crear la lista. En la pestaña datos se viene a lista y aquí va a escribir el igual, signo igual y va a escribir el nombre del rango de celdas que quiere, con el que quiere crear la lista, ¿verdad? En este caso le puse artículos. Por eso le digo que esta es la manera más fácil de crear las listas, ¿verdad? Sin tener que estarla escribiendo y sin tener que estar haciendo ustedes la selección de los datos. Una vez que ya lo tiene, le hace clic en aceptar y ahí quedan. Y miren, los nombres de rango de celda, estos ya quedan ahí en las hojas guardadas, ¿verdad? Ahí usted los puede utilizar ya el día de mañana o hasta en cinco años que usted vuelva a abrir este libro. Ahí están siempre. No sé si era esto lo que tenía duda, don Ricardo. Bueno, creo que sí, ¿verdad? Esa era la duda que tenía. Esos eran los datos. Ok, ok. Igual, miren, lo pueden hacer con los, se lo puede hacer ahora con los códigos, miren. Igual, ¿verdad? Usted selecciona todos estos rangos, más con los códigos que es tan complicado de estarlos escribiendo, miren. Usted selecciona todo el rango de celdas. Aquí le borra este nombre. Ópéreme, le voy a ir a mostrar la otra opción. Aquí, miren, fórmulas, asignar nombre. Esta es la otra opción. Le va a aparecer ya el nombre ahí de uno de los códigos. Usted lo borra y entonces viene y le pone, ¿verdad? Código. Lo que le digo es que si usted quiere decir código de los artículos o algo, en este caso le agrega un guión bajo porque no le puede dar espacio. Entonces, código de artículos. Código de artículos. Y aquí donde dice, se refiere a, se asegura de que ya está la selección de todo ese rango de celdas y le hacemos clic en aceptar. Miren, cuando ustedes seleccionen únicamente una celda, no les va a mostrar el nombre. El nombre se lo va a mostrar cuando ya está todo el rango de celdas seleccionado. Entonces, una vez que ya lo tenemos, nos venimos de nuevo, ¿verdad? Y usted selecciona y, por ejemplo, dice aquí, quiero crear mi lista con los códigos. Entonces, nos venimos de nuevo a validación de datos. Lista. Y aquí, de nuevo, signo igual. Y le pusimos, ¿verdad? O le puse códigos. Código, creo que llevaba ese. Ahí me confundo. Código, guión bajo, de, guión bajo, artículos. Artículos. Vamos a ver si me funciona. No se puede encontrar, no se puede, código. Entonces, quizás código le puse. Código de artículos. Vamos a ver. Hoy sí, mira. Y ahí comienza usted a rellenar, ¿verdad? Cada uno de los códigos sin tener que copiarlos y pegarlos. Por cuestiones de que a veces hacen interferencia o se traen más datos. Sino que simplemente ahí están ya todos disponibles. Sin tener que estarlos escribiendo ni nada, ¿verdad? Únicamente con el rango de las celdas. Esto se trabaja más adelante, no en este curso, sino en el de Excel avanzado. Pero junto con la función indirecto. Creo que esas eran todas las dudas, ¿verdad? Comentarios. Tenemos, vamos, cómo estamos en la plataforma entonces. Pero lo bueno que hemos avanzado un poquito más, ¿verdad? En cuanto a las diferentes validaciones de datos. Veamos entonces cómo estamos con la plataforma. Tenemos laboratorio. Y es acerca de este tema. Así es que podemos, pues, resolverlo en estos minutos para que vayamos al día, ¿verdad? Dice la número uno. Este es el laboratorio uno de la tercera semana. Recordarles que siempre vayan a ver el progreso para ver que ya el examen de medio curso y las otras dos semanas, las primeras dos semanas, semana sección uno y sección dos ya están completas. Recordarles siempre. Veamos, dice número uno. Se usa para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda, ¿verdad? Usted ahí elige, pues, la validación de datos, que es lo que acabamos de estar viendo. Número dos, pestaña en la que se encuentra el ícono de validación de datos. Lo acabamos de estar haciendo una y otra vez, ¿verdad? Ustedes, pues, han escuchado una y otra vez que abrimos la pestaña datos. Número tres es la opción de validación de datos que permite crear una forma, ¿verdad? La acabamos de estar haciendo de nuevo con los códigos, que es la opción personalizado. Número cuatro, dice, es el mensaje de validación de datos que impide que los usuarios escriban datos no válidos en una celda, ¿verdad? Es el mensaje de detención, es el mensaje alto, ¿verdad? Ya dice alto, pero es el mensaje de detención porque estos otros mensajes, le muestro la respuesta, mire, porque estos otros mensajes nos dejan los datos ahí que los podamos establecer, ¿verdad? Aparece el mensaje de error, yo les digo, si lo que va a utilizar es un mensaje de error, pues, que no deje que los datos se establezcan, ¿verdad? Pero ahí depende de qué tan cerrados queremos ser con la validación de datos. Entonces, lo resolvemos, ¿verdad? Y lo envían para que ya con esto, pues, podamos quedar al día, ¿verdad? El día de mañana tenemos otro tema, ¿verdad? Para que continuemos con el desarrollo de la tercera semana de la sección 3, siempre con la administración y seguridad en los datos. Veamos, ah, es la forma de crear índice, miren, en las hojas. Para que creamos un índice en la hoja de cálculo, ¿verdad? Al inicio, esto se utiliza mucho, sobre todo cuando trabajamos con libros que son bastante extensos en información, ¿verdad? Y llega un momento en el que las hojas, pues, se van ocultando aquí, ¿verdad? Voy agregando otras hojas, entonces se activan estos botones de la barra de etiquetas. Esta se llama barra de etiquetas porque lo que vemos es la etiqueta de cada una de las hojas, ¿verdad? Entonces, cuando ya llega un momento que ya se cubren, entonces aparecen esos botones. Van a aparecer esos botones y lo que sucede es que ya no las vemos, ¿verdad? Y tenemos que estarnos moviendo aquí con estos botoncitos a la izquierda o a la derecha para que aparezcan, ¿verdad? Las primeras o para que aparezcan las últimas, las que están ocultas ya aquí por cuestión de espacio. Entonces, lo que vamos a hacer el día de mañana es aprender a crear al inicio como un menú en donde vamos a colocar, ¿verdad? El nombre de la hoja y el acceso. De manera que cuando le hagamos clic a ese nombre, pues, nos abra la hoja, ¿verdad? Nos lleve a la hoja hacia donde está. O sea, prácticamente es como crear un hipervínculo, ¿verdad? Un vínculo dentro de ahí mismo, ¿ves? Que nos abra todas las hojas al hacerle clic, ¿verdad? Igual, pues, ya de las hojas que ya no se logran ver al inicio, pues, recuerde que en esta barra de etiquetas, usted en un libro puede tener aquí 255 hojas, pero no es recomendable, ¿verdad? Tener tantas, si ya con una 25 ya se siente bastante estar buscando en cada una de ellas y qué mejor manera de que tenerlas ordenadas y con el acceso para no estar moviéndose aquí entre ellas, ¿verdad? Entonces, mañana trabajamos ese tema. Igual, esta, si tendríamos laboratorio, quiero ver. Los hipervínculos. Bueno, sí, mañana vamos a ver si es de ese tema o es hasta el tema del día lunes que vamos a tener la seguridad en los datos. Así es que tenemos todavía información que trabajar, ¿verdad? Así es que agradecerles su tiempo, ¿verdad? Su participación. Como siempre les digo, ¿verdad? Al preguntar, al resolver, pues, tal vez alguien tenía una duda ahí sobre el ejercicio de personalizar o sobre el ejercicio de asignar nombres a los rangos de celdas, pues, y ya al volverlo a hacer, pues, reafirmamos, ¿verdad? Un poquito más. Así es que agradecerles su tiempo y su participación y desearles una feliz noche y nos conectamos, ¿verdad? Y nos vemos de nuevo el día de mañana, si Dios lo permite, que estemos con bien a las ocho de la noche. Muchas gracias. Feliz noche. Ok, feliz noche. Gracias. Feliz noche para todos. Don Ricardo nos dice. Feliz noche. Don Salvador por ahí también saludándonos. Feliz noche para todos. Feliz noche, don Miguel. Feliz noche.